Música Nuestro centro educativo ofrece un ambiente especial y personalizado para los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad. Contamos con ambientes totalmente seguros y apropiados para asentar las bases de la autonomía, creatividad, indagación y la estimulación de cada una de las situaciones de aprendizaje que ofrecemos. En el área de ciencias, esta área está directamente relacionada con los otros cursos y los objetivos básicos que nos hemos trazado, en la cual los estudiantes tienen el contacto directo con la naturaleza. En el área de matemáticas, nuestros alumnos cuando llegan a nuestra institución educativa, vienen ya con ciertos conocimientos adquiridos propios de su entorno. En el área de matemática, en el nivel inicial, lo que ponemos es énfasis en el desarrollo del pensamiento lógico aplicado a la vida real, donde los niños, a través del juego, ellos van descubriendo que pueden sumar, que pueden crear secuencias, que pueden crear también pequeñas situaciones problemáticas. En nuestra institución educativa, brindamos el taller de música, también llevamos el taller de karate desde los niños de 2, 3, 4 y 5 años, el taller de psicomotricidad, en el cual también los niños hacen uso de la piscina, donde los días, durante la semana, ellos ingresan a lo que es la piscina, que es apropiada para los niños de nivel inicial. El colegio les brinda todas las seguridades, tenemos zonas muy amplias, muy cómodas, en las cuales los niños se pueden desenvolver ampliamente y cómodamente. También invitar a los padres de familia, porque contamos con un trabajo exclusivamente para ellos, realizamos escuelas para padres y lo más importante es que nosotros trabajamos de la mano con ellos. Si un niño no asiste a la institución educativa, nosotros realizamos visitas domiciliarias para poder conocer e indagar un poco más acerca de la familia que está integrándose a nuestra familia Winampresco. ¡Gracias!